para Hernán Piquín, ¿cómo Hernán? ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, un gusto poder tenerte aquí con nosotros y estar recibiéndote muy pronto en la provincia de Mendoza con este show que, bueno, justo ayer lo mencionábamos 30 años ya del fallecimiento de Freddie Mercury que ha sido sin dudas una de las figuras más importantes que hemos tenido en el rock internacional. Absolutamente, tremendo, tremendo que haya pasado ya 30 años. Una locura. Y lo más importante me parece que es la vigencia que tiene, ¿no? Porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo escucha su música y si no saben quién es, al escuchar la música enseguida se sabe quién es, así que sí, sí. Sí, impresionante. Bueno, está la película también de Freddie Mercury para conocer un poquito más lo que es la historia de él que es impresionante también. Y el título de este show, Hernán, el show debe continuar que si bien es una de las canciones de Queen, de las más icónicas nos hace pensar también en lo que tuvieron que vivir ustedes como artistas luego de la pandemia. El show tuvo que continuar de alguna manera u otra la industria se reinventó y ahora la posibilidad de volver a los escenarios con todo. Absolutamente, absolutamente. Creo que la pandemia nos dejó a todos mirando al sur, ¿viste? Ese tipo, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar esta pandemia? ¿Cuánto van a durar las restricciones para algunos y para otros no? Claro. Entonces también fue como muy injusto, ¿no? Todo se abría menos el arte y la cultura que es lo más necesario para un pueblo, para un país, para un mundo. Sin cultura no somos nada. Y no hablo solo de la cultura del baile, sino hablo de la cultura, cultura, los colegios, las universidades, el aprender. Entonces, nada, en plena pandemia empezamos a pensar qué vamos a hacer, qué vamos a hacer y surgió otra vez el nombre de Freddie Mercury y dijimos con Marcelo Gallardo, que es mi productor. Empezamos a hablar y a decir, bueno, vamos a empezar a ensayar esto, vamos a empezar a hablar con gente. Así que, bueno, yo a mí me agarró en España la pandemia y desde allá hablaba con la Cata, que es la coreógrafa de Joe Match. Le digo, Cata, mirá, me encantaría que seas la coreógrafa de esta historia. Bueno, nos pusimos a hablar y elegir las canciones y elegir qué temas íbamos a hacer. Qué difícil, ¿no? Porque el repertorio de Queen es amplísimo y cada una de las canciones, conocemos todos los temas de Queen. Ese es el problema y seleccionar un grupito reducido de canciones me imagino que debe haber sido una tarea bastante engorrosa. Sí, muy difícil, muy difícil, pero muy lindo porque imagínate que volver a escuchar todas esas canciones y aparte hay canciones que cuando él se separa de Queen, que él, Freddie Mercury, él también hizo canciones y esas canciones no se escuchan mucho. Entonces, era, ponemos estas canciones que no las escuchó nadie para que la gente las escuche. Las conozca, claro. A través del baile también, que como que te queda de una forma distinta. Si hoy vos tenés que elegir tu canción de Freddie, la que más te representa o por lo menos en este show que venís a presentar, ¿cuál sería? Donde dejas todo, más allá que obviamente en todo lo que haces, pero esa canción, ¿cuál es? A ver, yo te digo la verdad, a mí me gustan, como las elegimos nosotros a las canciones, entonces me gustan todas las canciones. Si tenés que elegir una es obviamente que es Rapsodia Bohemia y Love My Life, son esas canciones que te movilizan y te mueven y te hacen vibrar y te hacen, no sé, erizar hasta el último pelo del cuerpo. Entonces es como que a mí me gusta muchísimo estar haciendo este espectáculo y gracias a Facundo Gallardo, que trabaja ahí y que vive en Mendoza, pudimos también hacer estas giras, así que le agradezco a él también porque hablamos con él y enseguida se puso a trabajar y a buscar teatros y hablar y ir y venir y bueno, y conseguimos el Teatro Plaza. Claro, es un teatro muy lindo. Sí, precioso y también vamos a estar en San Rafael. Claro, en el Teatro Roma. El viernes en San Rafael y el sábado aquí en... Excelente. Me gustaría preguntarte, Hernán, sacando un poquito, bueno, el tema de la música como bailarín, porque la verdad que te vemos, sos, como lo dijimos, creo que el bailarín. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando bailas? O sea, tu cabeza, tu mente, ¿qué cuenta mientras vas bailando? Más allá de la música que vas escuchando, quiero que nos lleves un poquito a ese viaje tuyo interno de cuando estás bailando. Mira, yo mientras estoy bailando más este espectáculo estoy, no sé, no sé cómo explicarlo porque es raro, es raro porque me siento totalmente conectado con lo que estoy haciendo y me emociono yo mismo contando la historia, contando este ballet, contando el show debe continuar. Me emociono y hasta las lágrimas, o sea, apenas empieza el espectáculo que solo entro caminando, ya entro como, bueno, ya de hecho lloro porque me emociona muchísimo. Entonces es como que estoy como muy conectado con este espectáculo. Freddy fue y es un personaje súper, súper rico para poder hacer. Es un ser que vivió muchísimas cosas y la verdad que está buenísimo poder interpretarlo y más de la mano de la cata con las coreografías y la maravilla que hizo de esto. Realmente es eso, es como que me transporto y trato de que la gente que fue a verme o que está ahí sentada, expectante de lo que estoy haciendo, no solo vea un espectáculo, sino que se lleve a la cara, que lo sienta, que poder lograr el que la persona que está mirando vibre o que se emocione o que quiera bailar. El final del espectáculo, perdón, el final del espectáculo es divino porque lo ves a todos parados bailando y está buenísimo. Y yo que estoy muy cerca del público, cuando bailo los veo y las veo con los pañuelos o con los lágrimas, sí, sí, es muy emocionante. Porque es tu cuerpo, ¿no? El que está haciendo eso. Hernán, quería saber, estabas contando unas sensaciones. Perdón. Sí, sí, no, terminá, terminá. No, decía que sí, que encima que nosotros lo que pasa es que tenemos que, como no podemos hablar, es todo desde el cuerpo. Entonces es como que tenés que traspasar con el movimiento. Entonces eso es difícil, es difícil, pero es hermoso cuando se logra. Lógico. Hablabas de esto, de los sentimientos, las sensaciones a la hora de expresarse artísticamente. ¿Cómo fue el trabajo previo junto con Kat? El proceso creativo, la composición desde la coreografía, la elección de los movimientos, de la composición de la danza. ¿Cómo fue toda esta parte previa a lo que va a ver el público? Mirá, cuando yo volví de España, que ya empezaban los ensayos, ensayamos un mes y paramos por las restricciones. Después volvimos a retomar a los 10 días y otra vez, otro mes, otra vez encerrados. Y la tercera vez que nos juntamos era como que ese mes que no, o sea, el mes que trabajábamos, esos 10 días que no trabajábamos quizás, era como que madurabas lo que habías hecho, como que te asentaba. ¿Viste? Cuando vos lees algo, pero después a los 3, 4 días te baja como diciendo, ah, mirá, era por acá donde iba esto. Entonces fue como, obviamente que fue contraproducente porque no podíamos empezar la gira y no podíamos entrar a los teatros, pero a la vez fue esto de poder masticar esta coreografía. Entonces quedó súper redondita y quedó una coreografía, o sea, una historia que se cuenta súper, o sea, que la gente la entiende súper, súper bien. Bueno, si te parece Hernán, vamos a volver a recordar las fechas porque es un espectáculo para no perderse. El show debe continuar y queremos que todos los mendocinos que tengan la posibilidad estén allí con la presencia del señor Hernán Piquín, por supuesto, acompañado por un grupo de talentosos bailarines. Este fin de semana, mañana van a estar en el Teatro Roma en San Rafael, pueden conseguir sus entradas en entrada web y al día siguiente se vienen para aquí, para la zona del Gran Mendoza, en Godoy Cruz, Teatro Plaza. Allí tienen toda la información en pantalla para no perderse este show único homenajeando a un grande, Freddy Mercury, a 30 años de su partida. Hernán, te mandamos un beso gigante y muchísimas gracias por este espacio que nos ha brindado. Muchas gracias. Chao, Hernán. Muchas gracias a ustedes, chicos. Un beso muy, muy grande y muy, muy, muy apretado. Muchas gracias.